Aquí comienza el espectáculo, el show de Eli, tu esencia de amor Esta es una canción, para toda la gente que perdió a sus seres queridos Y ahora, la chica, chica, son gritos ¡Buenas, buenas señores! ¿Dónde está el grupo Masalene? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! ¡Lámonos arriba! Y ahora sí, se fue la fiesta, se fue la cara ¡Suelvan arriba! ¡Eso! ¡Suelvan arriba! ¡Eso! ¡Suelvan arriba! ¡Eso! ¡Giro mujeres! ¡La candela! ¡La cintura! ¡La candela! ¡La cintura! ¡Gracias! 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 ¡La rica, se pasina! ¡Tu mosquitos! ¡Cántalo! No puede ser, no puede ser, porque, porque Dios mío No es momento, no es momento, déjala, déjala por favor Tengo hijitos, son muy pequeñitos, llorarán, llorarán por mamá Me preguntarán y yo les dije, que se fue, que se fue y yo volveré Ya nunca, nunca, nunca nos volveré Ya se fue, se fue, se fue y yo volveré Ya nunca, nunca, nunca más la veo Ya se fue, se fue, se fue y yo volveré ¡Puertas arriba a todos! ¡Puertas arriba a todas! ¡Puertas arriba a todos! ¡Ajúrate! ¡Júrate! ¡Quiero ser claros! Ya nunca, nunca, nunca más volveré Ya se fue, se fue, se fue y yo volveré Ya nunca, nunca, nunca más la veo Se fue, se fue y yo volveré ¡Hey! Muchas gracias a todos los hermanos que están por acá Realmente es bueno, es un placer inmenso ¿Dónde este grupo va a salir? La mancha va a salir ¿Dónde se va a salir de ahora? Gracias señores, gracias, gracias Por tanto cariño Bolivia Vamos a seguir tomando Ahora Sírvete más, cerveza Sírvete más, chelita Sírvete más, cerveza ¡Salud, salud, salud! Vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a brindar Porque aquí está, en mi, tu esencia de amor ¡Paso! Tu dolor ¡Chicas! Hacia mi pecho Te fuiste así Te fuiste así Adiós Padre estrellado Padre querido ¡Pregata la cámara! Dejando Paso para acá ¡Pregata la cámara, chicas! Ahora te prendo Y me arrebento Yo te juzgaba Y te despede El sacrificio Que hacía siempre Perdóname ¡No! Viejo mío No pude decir que te quiero, no pude decir que te amo Y es tarde para lamentarlo, y es tarde viejito mi La chica chica sombrero, así bailamos familia Calizaya No pude decir que te quiero, no pude decir que te amo Y es tarde para lamentarlo, y es tarde viejito mi Tu y yo vamos a bailar, tu y yo vamos a pasar, tu y yo vamos a amanecer Y ese bonito concierto, recortamos siempre a Isaac en el cielo Ahora, y también con el señor Sabina Mamani Siempre estarás en nuestros corazones, regalarnos tu bendición Ahora, vuélvete, vuélvete, así, así Vuelvete, vuélvete, así, así Vuelvete, vuélvete, así, así ¡Hey! ¡Hey! ¡Chicas!